zapatillas de esas que quizá ya no quedan dentro del mercado alguna que otra sí pues bien hoy te traigo una de esas exponentes de zapatillas rápidas zapatillas mixtas que dejan de lado una de las tendencias actuales como son las placas el carbono los materiales etc te traigo una nueva versión de la brooks hiperion y en este caso la hiperion 2 una zapatilla que como podéis ver flexa y encima salta y es de esas ligeritas rápidas para entrenar exigente y también porque no ojo para competir y es que muchas veces nos pedís oye zapatillas que no lleven con placa pero puede ir rápido pues bien creo que la hiperion es de esas opciones que quedan en el mercado y que creo que muchos deberíais de considerar además de ello en esta nueva versión tenemos un peso aproximadamente de 190 gramos aproximadamente mantenemos 8 milímetros de drop pero tengo como curiosidad que subimos 2 milímetros de perfil en la zona del metatarso con lo cual tenemos un puntito extra de protección que antes quizá no teníamos y además de ello como podéis alguno ver tenemos un nuevo molde y lo más interesante es que tenemos un nuevo material que es el dna flash v2 más reactivo y más dinámico que teníamos anteriormente con un puntito de chispa y que si ya lo toco con los dedos los veo con una compresión como más agradable y sobre todo en esta zona del talón ya característica en cuanto a estructura y diseño que brux monta en muchas de sus zapatillas el upper tenemos un enginia de mes flexible similar al de su previa versión pero creo que va a transpirar incluso un pelín más una lengüeta también finita que como podéis ver aquí es de estas que mapea muy bien la zona del medio pie y el contrafuerte que sigue un poco la línea de lo que vimos en la primera o en este caso en la hiperión anterior el logo de brux bien marcado y bien visible para que todo el mundo sepa que estás llevando unas brux en tus pies y una zapatilla interesante también porque porque cuenta con caucho en la suela y eso nos va a dar un puntito de mayor durabilidad que a veces en este estilo de zapatillas no encontramos también en el talón fijaros dos tiras de un material algo más durito pero precisamente con ese objetivo de alargar la vida útil de la zapatilla y dejando descubierta esta zona medial donde tenemos directamente el dna flash v2 descubierto y fijaros ya como directamente como si fuese unas líneas unas flechas ya nos ofrecen una transición rápida zapatilla mixta zapatilla interesante para corredores ligeritos que busquen ya no sólo buena amortiguación sino también reactividad modelo exigente si según para quien corredor pero seguramente una de esas opciones del mercado que actualmente quedan pocas unidades y que brux sigue defendiendo pecho y espalda año tras año versión tras versión y que evidentemente nosotros como buenos probadores que somos la vamos a testear y te veremos cómo funciona esta nueva brux hyperion 2 en ronroningreview.com gracias y hasta la próxima